Si estás pensando en crear un servidor y necesitas un hosting, Redly Hosting podría ser una muy buena opción a considerar, así que pasemos a ver todo sobre él. Lo primero que te vas a encontrar al entrar a la web es todo esto de aquí. Vamos a ir directamente a la sección de los planes, que es lo que más nos interesa, así que primero comentar que hay dos gamas. Una gama con un procesador peor, pero que es más barata, y una gama con un procesador tres veces más potente, pero que es un poquito más cara. Primero de todo, vamos a comentar que la gama estándar tiene un i9-9900K, que es Admetere. No está limitado por defecto, aunque según lo que dicen los términos y condiciones, puede llegar a ser limitado si es que se está usando demasiado CPU durante demasiado tiempo y está causando problemas de rendimiento a otros clientes, pero en todo caso se avisa por correo electrónico. Luego también el almacenamiento es Admetere, esto en todos los planes, y además como extra tiene un pack de mapas para Java y una guía de monetizar tu servidor. La gama Performance tiene un Ryzen 9 7950X, que es, como he dicho, tres veces más potente o casi tres veces más potente que el i9-9900K. Y bueno, podéis ir tirando para aquí, el máximo, el plan más grande es de 128 GB de RAM y tal. Si no sabéis qué plan escoger, tenéis aquí la calculadora, ¿vale? O de hecho también la tenéis aquí directamente. Y nada, os va a estar preguntando que si queréis hacer un servidor o una network, cuántos jugadores va a tener de media la network o el servidor, cuántos plugins, cuántos mods va a tener y tal, ¿vale? Y así os va a recomendar un plan. También podéis probar Redly Hosting si le dais clic aquí, os va a mandar a esta página, donde dando clic a este enlace se os va a abrir en una nueva pestaña el panel y podréis acceder con este usuario y con esta contraseña. Tal como dice aquí, el servidor que está enlazado a esta cuenta, está abierto al público y tiene como máximo 2 GB de RAM asociadas, ¿vale? Así que esa cuenta está más pensada para probar el panel de control, hacer lo que queráis, pero no tanto para meter allí los archivos de vuestro servidor y probar a ver si corre, porque es que no va a correr muy probablemente, ya que solo tiene 2 GB de RAM. A menos de que tengáis un servidor Bedrock, o sea, un servidor de la 1.8 muy básico. También podéis probar los servidores que tenemos online de prueba para probar el ping y los TPS, sobre todo. También podéis hacer lo que queráis. Tenéis acceso tanto a Java en las dos ubicaciones como en Bedrock en las dos ubicaciones. Y además, en los servidores está abierto el creativo, por lo tanto, pues podéis coger TNT y empezar a explotar el mundo, si queréis, para probar los TPS. Eso sí, comentar que esto es de la gama estándar, ¿vale? La gama performance, de hecho, se tendría que poner unos servidores de prueba para que se podiesen probar. Vamos a ver ahora el panel de control, cómo es. Así que vamos a ir aquí a panel de control. Se nos va a abrir esto de aquí, bueno, de hecho, primero tendréis que loguearos y luego, una vez hayáis iniciado sesión, tendréis esto de aquí. Muy probablemente con vuestro servidor o servidores que hayáis contratado. Si habéis comprado algo y no se ha os ha dado por lo que sea, abrir ticket, ¿vale? Que os voy a comentar más adelante cómo abrir ticket. De hecho, desde el panel de control lo podéis hacer desde aquí o desde aquí. Esto de aquí siempre va a aparecer, como podéis ver. Pero vamos a ver algunas funciones. Primero de todo, importante poner el panel en español porque se puede hacer, ¿vale? Vayáis aquí a account o aquí a account y en panel language lo ponéis en Spanish, que va a aparecer aquí. Y nada, se os va a poner todo en español menos ciertas cosas que no se han acabado de adaptar bien, pero que casi todo va a estar en español. Pues bueno, podréis cambiar el email, cambiar la contraseña actual, activar la autenticación de dos factores. Esto yo creo que es muy importante que lo pongáis y tal, ¿vale? Vamos a ver ahora ya los servidores. Eso sí, primero decir que desde aquí podéis acceder también al área de facturación y también ver el estado de la red o el estado de los nodos y tal. Vamos a entrar aquí a gestionar este servidor, que es donde yo suelo grabar los tops plugins. Pero antes decir que desde aquí ya podéis ver la IP del servidor, la CPU, el uso de RAM y el uso de disco. Si entramos aquí a administrar servidor, tendremos primero de todo una sección que se llama panel. Si lo habéis dejado en inglés, se llama dashboard. Y podéis ver aquí en tiempo real el uso de la CPU, el uso de la memoria y el entrante y saliente del tráfico. También podréis ver alguna información del servidor, como por ejemplo en qué nodo está situado el servidor, la IP y la ID del servidor. Que esto puede llegar a ser útil en el caso de que habráis ticket, ¿vale? Tema de soporte, voy a comentar más tarde porque también hay el Discord, pero el Discord no es soporte oficial y tal. Luego hay el tema del SPTP, que os podéis conectar directamente desde aquí o usando los detalles. Además, si tenéis varios servidores, podéis cambiar entre ellos usando esto de aquí. No tendríais que ir allí y luego administrar servidor, sino que podríais directamente seleccionar aquí. Y si queremos volver a administrar videos, plugins, simplemente le damos clic ahí. Luego pasemos a configuración. Aquí podréis ver los detalles del SPTP, otra vez. Podréis cambiar el nombre y la descripción del servidor tal cual como va a aparecer en el panel. Esto no es lo que va a estar apareciendo en la lista de servidores de Minecraft, así que tener eso en cuenta. Eso se hace con plugins o directamente modificando el server properties, que lo podéis modificar desde el panel. Ahora lo vamos a estar viendo. También tenéis un server importer. Esto es muy importante si queréis pasaros de otro hosting a Redly Hosting. Podréis importar el servidor directamente poniendo los datos SFTP del otro servidor para importarlo desde aquí. Y así no os tendréis que bajar los archivos del otro host y subirlo a Redly Hosting, sino que se va a hacer un traspaso. Y luego podréis reinstalar el servidor, que esto para cambiar las versiones, cambiar el software del servidor, esto va a ser necesario. Luego en inicio podéis modificar aquí la versión de Minecraft, la versión de Java y tal. En consola podréis ver la consola del servidor, podréis escribir los comandos y tendréis otra vez el uso de los recursos. Aquí sí que podréis ver el uso del disco, no como aquí, que no aparece. Y en archivos, pues bueno, podréis gestionar los archivos, podréis buscar el archivo o la carpeta que queráis modificar o abrir. También podréis comprimir archivos de esta manera o mover el archivo a otra carpeta que esté aquí. También podréis crear una carpeta o un directorio y podréis subir archivos simplemente arrastrándolos. Para subir carpetas tendréis que hacerlo mediante SFTP o comprimiéndolas con un punto zip en vuestro PC, subiendo el punto zip y luego le tendríais que dar a los tres botones y habría una opción de descomprimir. También tenemos una basura de reciclaje por si acaso os equivocáis borrando algo, pues se va a borrar al cabo de 24 horas. Vamos a ver ahora la sección de server properties, como seguramente sabéis podéis modificar el server properties desde el archivo. Esto es como de toda la vida, pero si se os hace más cómodo porque eso es más principiantes o simplemente porque es más cómodo este menú, pues podéis usar este menú. Podéis buscar desde aquí las propiedades que necesitáis modificar y tal. Básicamente eso, simplemente luego le dais a save y punto. Player Manager para gestionar los jugadores, podéis ver los jugadores que hay conectados, los que están con OP, los que están en la whitelist. De hecho podéis hacer OP o quitar de OP desde este menú de aquí, desde este apartado del panel y también lo podéis agregar a la whitelist. Lo podéis kickear, lo podéis banear por el nombre de usuario o lo podéis banear por IP también. Importante, y va a aparecer en estas listas de aquí. Luego también vais a tener un Plugin Manager para instalar plugins desde el panel. Es importante que tengáis eso sí, la carpeta de plugins creada en vuestro servidor, ¿vale? Porque si no, os va a aparecer algo como así, ¿vale? Porque yo en este caso no tengo la carpeta de mods puesta. De hecho la voy a crear ahora para que podáis ver el mod installer. Pero nada, si no tenéis la carpeta de plugins, os va a aparecer como eso y tal. Eso tener en cuenta que está vinculado, actualizándose todo el rato con Spygo TMC. Por lo tanto, no es una biblioteca interna que tengamos nosotros ni nada. Es algo que se está sincronizando en tiempo real con Spygo. Y luego, pues como acabo de decir, he creado la carpeta de mods y podéis ver que es un poco lo mismo el Plugin Manager. Luego, pues también podéis crear copias de seguridad, bases de datos, podéis agregar usuarios a vuestro panel. Podéis cambiar aquí el software, que esto va bien para cambiar de PaperMC a Purpur, por ejemplo, que Purpur lo tenemos por algún lado, por aquí. Y también podéis cambiar de juego, porque no lo he comentado, pero en Red League Hosting se puede hostear varios juegos que están en la página web. Se muestra, pero bueno, aquí podéis ver algunos, Projection Void, Beloran, Terraria, Colony Survival, Palworld, Internet y tal. También podéis crear ciertas programaciones, ciertas automatizaciones de tareas. Tenemos dos modos. Tenemos un modo avanzado que se trabaja con crons. Esto, para los que sepáis, es muchísimo mejor, pero si no, también tenéis un modo simple donde podéis modificar ciertas cosas, ¿vale? Para, no sé, ponerlo que se ejecute algo cada 12 horas o cada 3 días o lo que sea. También podéis crear subdominios y crear nuevos puertos para vuestro servidor. Y ahora quiero pasar a comentar rápidamente el tema del soporte. Primero decir que el soporte oficial es a través de la web o a través del panel. No a través de Discord, aunque yo suelo estar activo, el soporte oficial no es allí. Por lo tanto, si tenéis cualquier problema de facturación o algo relacionado con el panel o con el... Por favor, abrir ticket de la forma que os voy a enseñar ahora. Podéis ir desde el panel dándole clic aquí y se os va a mandar a esta web de aquí. Simplemente seleccionáis el idioma en el que queráis el soporte. Supongo que, como estáis viendo este vídeo en español, pues vais a seleccionar español y simplemente vais siguiendo con soporte humano y vais respondiendo todo lo que necesitéis, ¿vale? Este bot tiene bastante IA integrada, así que es posible que os intente ayudar todo lo que pueda, pero si no os ayuda, os esperáis un poco y siempre os va a dar la opción de abrir ticket. No es que esté totalmente delegado a inteligencia artificial, ya que sabemos que muchas veces falla. Eso sí, tener en cuenta que hay ciertas respuestas que las hemos escrito nosotros mismos y que podéis seleccionar desde aquí, ya que así obtendréis una respuesta más rápida a vuestros problemas, si es que vuestro problema suele ser regular. También desde la web podéis ir aquí, a este chatbot, y va a ser exactamente lo mismo. Solo que tener en cuenta que este bot para la web está más orientado a personas que aún no hayan comprado. Por ejemplo, aquí sale una opción de quiero más información sobre vuestros servicios y aquí os va a contar toda la información de Redly Hosting. Pero también lo podéis abrir con soporte humano, etc. Así que si ya estáis preparados para empezar a crear vuestro servidor, os está apareciendo ahora mismo en pantalla un vídeo de cómo crear un servidor con plugins y un vídeo de cómo crear un servidor con mods. ¡Nos vemos allí!